Bien Elena, que ya está saliendo como pan caliente Tiene que acabarse la 100 cajitas por lo menos Oye, cerrada mía Báñalo, báñalo Cerrada mía, te llamo Mi compañera eras tú Mi compañera de mi amor Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor Sentí el consuelo de tener Quien me ayudara en mi sufrir Ya no estás, ya te fuiste Porque Señor, te llevaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Cerrada mía ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Nombroso! ¡Viva la gente linda! ¡Vencio de octubre! ¡Gracias! ¡La gente bonita! ¡Para Gaby, Vanessa, Carol! ¡Mucho cariño! ¡Las fieles! ¡Las fieles! ¡Bueno, Manuel, Manuelito! ¡La Marina! ¡Ay, ay! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Váyalo, váyalo! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Gósalo, gósalo! ¡El único estilo y confundirle con mucho cariño! ¡Viva la gente linda, güey de piedra! ¡La gente rico, revistaño! ¡Voy! ¡Feliz! ¡Feliz! eras tú quien me ayudara en mi sufrir cuando conmigo estabas acompañando mi dolor en ti el consuelo de tener quien me ayudara en mi sufrir ya no estás ya te fuiste porque señor te llevaste aquel amor de mi vida aquel amor de mi vida cerrada vía huya 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 se gózalo báilalo con lo positivo de la cumbia mucho cariño para que todo bonito arriba sin autores para el video arriba la chelita 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 salud mi amor salud 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 por los que mal pagan dicen por ahí Me hechicera para la mujer Mentirosa, así eres tú ¿Hasta cuándo harás sufrir? ¿Hasta cuándo quieras llorar? Ese destino lo olvidarás Cuando era hechicera para la mujer Mentirosa, así eres tú ¿Hasta cuándo quieras sufrir? ¿Hasta cuándo quieras llorar? Ese destino lo olvidarás Cuando era ¡Uy! ¡Bandalera! Mentirosa ¡Hechicera! Hechicera Bandolera Mentirosa Todo serás tú Hechicera Cuando era mentirosa Todo serás tú ¡Uy! ¡Oye, hechicera! Hechicera Cuando era mentirosa Todo serás tú Hechicera Hechicera Cuando era mentirosa Todo serás tú Todo serás tú ¡Uy! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Qué rico! ¡Ah, qué rico! Para la gente de Hermitaño Para Chelexene Somor Tía Mico Mucho cariño ¡Bueno, Chupete! Otra nota ¡Bueno, Gocema! Para Marjorie La Familia Vila ¡Bueno, Marjorie! Yo quiero darte Lo que quieres Lo que pides Lo que sueñas Si lo tendrás Te lo mereces No desesperes Y no pienses que ya todo ha terminado Fe Y paciencia Ten Siempre en mí ¡Eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué rico! Fe y paciencia Ten En mí Que algún día Retaré Todo tu sueño Lo tendrá Y amor por ti Me ayudará ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Fe y paciencia Anneme Que algún día Te dará Todo tu sueño Lo tendrá Y amor por ti Me ayudará Siete hondures Siete hondures Catalina Huaca Y donde está la gente chelera Donde está la gente chelera Ahí, ahí Buena Y la chelita Y va, y va Y continuamos, continuamos gente, continuamos